Segundo bloque de nuestro programa lo vamos a iniciar con la palabra de un productor tabacalero del departamento Cerrillo, se trata del señor Adrián Bauer. Él hace referencia a continuación a las etapas finales del ciclo productivo, ya están en plena cosecha y también nos habla acerca de un problema que es recurrente en estas últimas campañas, la falta de mano de obra para levantar la cosecha de tabaco. Gracias a Dios llegamos hasta este estadio que es lo que uno trabaja desde que empieza con la semilla por allá por mayo, entonces bueno, uno espera ya llegar la época de la cosecha y tener cosecha y que por ahí la piedra no te afecte, que el clima colabore un poco, que no es el caso todavía, pero bueno, no está lloviendo, pero bueno, sí, los tabacos están lindos, están en buena forma y bueno, ahora lo que queda es cosechar, que es la parte más complicada de la campaña, digamos. Y llegar hasta acá no es nada fácil, sobre todo en ustedes que tienen que bombear justamente el agua de río. Y sí, nosotros tenemos 100% de la producción de bajo riego, entonces sí, las boletas están muy elevadas y se necesita regar porque no llovió, hasta ahora prácticamente tuvimos muy poca lluvia, así que sí, hasta aquí llegó con mucho esfuerzo y con mucho costo. Y a pesar justamente de esa condición, digamos que el cultivo está llevándose de la mejor forma y está expresando muy buenos resultados. Sí, gracias a Dios están lindos los tabacos, el esfuerzo está valiendo la pena, espero que el clima nos ayude de aquí en más, que no vayamos a tener granizo, que hay gente que ya lamentablemente le cayó granizo y es mucho el costo para llegar hasta aquí y que después no podamos recoger el fruto de todo el trabajo, la verdad que es complicado. Las temperaturas muy elevadas, la falta de precipitaciones en distintas zonas y particularmente en esta, hacen a veces presagiar alguna desgracia que lamentablemente afecta mucho a los productores. Esta zona, sí, esta zona es muy, muy seca, hace mucho calor y es muy seca. Siempre que pasa eso, que la lluvia se hace esperar, por ahí corremos el riesgo de una tormenta con granizo. Contame cómo se está desarrollando la cosecha en este momento. Bueno, la cosecha normalmente es una época donde es complicado, pero este año particularmente se ve mucha falta de mano de obra, así que bueno, nosotros obviamente complementándola con el tema de la maquinaria, tenemos este año dos máquinas trabajando, 20 estufas de las estufas estas nuevas que te permiten ahorrar mano de obra en el sistema de carga, que bueno, que nos está financiando Mazalín esta inversión que es muy alta, porque la verdad que si no, este año no hubiéramos tenido la posibilidad de levantar la cosecha, porque la mano de obra, como te decía recién, es muy escasa. Prácticamente, yo no dejé de tomar gente hasta ahora, pero tengo un faltante muy grande de gente con respecto al año pasado, inclusive que ya había poca gente, bueno, este año tengo menos. Sobre todo para cosechar las bajeras, que es lo que no pueden hacer todavía estas máquinas, ¿no? Y la bajera es un poquito complicado con la máquina, así que por ahí necesitamos la mano de obra de la gente, eso sí lo tuvimos que hacer 100% con la gente y estamos un poquito complicados con eso. Después los cortes de arriba, por ahí, requieren menos esfuerzo y la máquina ya nos ayudaría, así que hasta esta coyuntura de salir de la parte de los primeros cortes, por ahí se nos está haciendo más complicado. La mecanización sugiere un manejo particular para cada parceira. Sí, nosotros ya venimos trabajando, pensando en la mecanización desde hace muchos años, ya hacemos el tema de los plantines, tener una uniformidad de plantines te ayuda mucho con el tema de la planta, y de ahí, bueno, obviamente que todo el elegir variedades que se adapten bien a la zona, todo eso forma parte de llegar hasta este estadio con un tabaco en pie y en condiciones, y que sea fácil para trabajar mecanizadamente. Además, adecuando permanentemente las máquinas para tratar de darle la mayor eficiencia posible. Y sí, uno siempre trata de ir mejorando con el tema de las máquinas, las vamos conociendo, también es algo que es nuevo para todos, así que uno le va encontrando un poco la vuelta, no es el mismo trabajo que se hace a mano, porque obviamente la persona tiene ojos, va eligiendo la hoja, la cosecha es mucho más prolija, digamos manualmente, pero bueno, dada la escasez de personas, no te queda otra, y buscarle la vuelta y hacerla funcionar a las máquinas, porque evidentemente es lo que nos queda ahora. Y se ahorra muchísimo tiempo justamente con estas tareas. Se ahorra mucho tiempo, las máquinas son rápidas, pueden trabajar un poco más de horas, no les molesta trabajar de noche por ahí, puedes trabajar de noche, que por ahí la cosecha manual de noche es un poquito más complicado, porque la persona no ve la hoja, entonces se puede trabajar de noche, te amplía un poco el panorama a las horas de trabajo. También se debe sincronizar absolutamente todo el resto del proceso para que sea eficiente justamente. Tener tanta cantidad de tabaco llegando a los galpones es también otra tarea que demanda cierta planificación. Sí, bueno, hay empresas que se van adaptando un poco también al tema de cómo se trabaja con las máquinas, porque ya la cosecha tiene que ser distinta, la clasificada tiene que ser distinta, y la forma de entregarse tiene que ir también adaptando a la mecanización, me parece a mí. Hay empresas que ya lo están haciendo y eso ayuda un poco también a que uno pueda hacerlo, porque cosechar con máquinas y después clasificar como se clasificaba antes es un poquito más complicado. ¡Gracias! ¡Gracias!